Actividades escolares se suspende hoy jueves por paro. Están haciendo programas de refuerzo escolar, en ese sentido, el día de hoy estamos sacando ya el comunicado donde se insta que tenga que realizarse un trabajo, si es posible, de manera virtual o suspender este tipo de trabajos para cautelar siempre la integridad de los estudiantes que están asistiendo a estos programas. ¿En qué instituciones educativas estaban llevando cursos vacacionales? Tenemos varias instituciones, como es Garcilaso, tenemos en Clorina, en el Colegio Alejandro Velasco Astete y por el sitio también otras instituciones que están cumpliendo. Entonces, como ya le dije, nosotros anteriormente hemos sacado un comunicado de que cuando se dé este tipo de hechos los directores y los responsables de cada uno de estos programas tengan que tomar la determinación siempre cautelando la integridad de nuestros estudiantes. Ahora, se ha tomado de conocimiento que algunos grupos de manifestantes han puesto en primera línea a menores de edad de estudiantes de algunas instituciones educativas por el hecho de que no pueden ser procesados. ¿Y esto ha originado en la indignación de algunos padres de familia? Definitivamente es algo repudiable. Tenemos que ir haciendo de que nuestra colectividad tenga que reflexionar en ese sentido. No podemos poner en riesgo la integridad de nuestros estudiantes o de los menores. En ese sentido, lo único que nos queda como autoridades es hacer que no se haga este tipo de hechos en salvaguarda a la integridad de nuestros estudiantes. ¿Han podido conversar con algún director de instituciones como Ciencias o Garcilaso, de donde provienen principalmente estos alumnos? Bueno, nosotros no hemos tenido ningún caso de que algún estudiante que esté haciendo este programa de reforzamiento haya participado en algún tipo de movilizaciones. Entonces, ¿se ha podido dar de repente este hecho en situaciones externas a los programas que se vienen ejecutando actualmente? ¿Se va a lanzar un llamado público a los padres de familia que estén presentes y que eviten que sus hijos participen de estas movilizaciones? Efectivamente, el día de hoy estamos sacando ya en horas de la tarde el comunicado donde se va a dar todas las orientaciones necesarias a los directores, a los responsables de los diferentes programas para que ellos puedan tomar las medidas preventivas en ese sentido. ¡Gracias!